Previo a los inicios de la Semana Santa, la Policía ha reportado que las muertes por accidentes de tránsito van en aumento. La última semana contabilizan 593 colisiones y como resultado 20 personas fallecieron y 39 resultaron lesionadas. Ocurrieron 953 colisiones, 20 personas fallecidas y 39 personas lesionadas. En relación a la semana anterior, incrementamos en 5 personas fallecidas, afectados, 13 conductores, 4 pasajeros, 3 peatones. Las principales causas de ocurrencia de accidentes, 10 por exceso de velocidad, 5 por estado de debilidad y 5 por otras causas. Estamos también sensibilizando a conductores, peatones y pasajeros que están visitando los distintos balnearios del país con controles de retenes en la mayor parte de las carreteras que comunican a todos estos distintos lugares donde la gente va a disfrutar de esa agua. Las principales causas continúan siendo el exceso de velocidad, la invasión de carril y conducir bajo los efectos del alcohol. La Policía Nacional continúa con las siguientes recomendaciones. Respeten los límites de velocidad y señales de tránsito. Hay que revisar el estado técnico mecánico de los vehículos. Hay que utilizar los dispositivos de seguridad. En realidad, recordemos que los vehículos nuestros datan de muchos años ya de uso y las tendencias a quedarse en carreteras son mayores y por lo tanto hay que caminar sus conos, triángulos para ser identificados por el resto de conductores. La embriaguez es la causa principal de los fallecidos en accidentes de tránsito. Siempre el llamado a nuestros conductores y peatones a no tomar si van a manejar y a cruzar las vías no en estado de embriaguez para los peatones. Motociclistas y ciclistas, usar siempre el casco de protección y chalecos reflectivos. Peatones en la vía pública, caminen con prudencia y responsabilidad. Antes de cruzar la vía hay que observar a ambos lados para evitar ser atropellados. Conductores, prestar especial atención en la vía pública ante la presencia de peatones que disminuyan la velocidad a máxima precaución de evitar en las conglomeraciones de personas que ahorita las vamos a tener mayor vez que es el viernes santo, que se nos vienen ya aproximando estos días, el llamado a nuestros conductores a caminar despacio cuando observen que vayan estas movilizaciones. Para Noticias